Es hora de darnos tiempo de compartir Que el amor, la paz y la fe Sean el ingrediente principal Que esta Navidad convierta Cada deseo en flor Cada dolor En estrella Cada lágrima En sonrisa Cada corazón En una dulce morada Estemos reunidos con nuestras familias Para celebrar Un acontecimiento memorable Como es la Navidad Pero en realidad Este mensaje Quiere llegar más allá De las palabras Directo a los corazones Con la intención de convertir Esta celebración En una oportunidad Para reflexionar Hacer planes Reforzar nuestras convicciones Y corregir aquellas pequeñas cosas Que se puedan mejorar La Navidad No es un momento Ni una estación Sino un estado de la mente al valorar La paz La generosidad Y tener la actitud para Enfrentar la vida Con optimismo No pierdan su tiempo Buscando la Navidad En las fiestas En las tiendas o en los regalos Porque la Navidad Se aloja en los corazones De quienes lo alimentan Con amor Bondad Confianza Respeto Y sobre todo Con ejemplo Olvidemos por un momento Que la humanidad Tiene fronteras Lenguas Costumbres Y culturas diferentes Y pensemos que todos Somos seres humanos Capaces de socializar Con el lenguaje universal Del amor Feliz Navidad A todas las personas Que nos han dado su confianza Y que C&C los ha podido Acompañar en este proceso Les deseamos Que estos proyectos Que tengan Se realicen Y logren muy pronto Su sueño canadiense Sabemos que no hay lugar En el mundo Que no haya sufrido Grandes consecuencias Este año Sin embargo Esta gran prueba Ha servido para construir Una mejor versión De nosotros mismos Nos hizo más fuertes Más unidos Más creativos Gracias a la voluntad Y el amor Por ello En esta Navidad Y Año Nuevo Hagamos que estas dos virtudes Se fusionen En todo Lo que nos corresponde Hacer Decidir Aprender con nuestras familias Con nosotros mismos Y con todos los que nos rodean Que este 2021 Sea un año de sanación Y sobre todo Que esa característica Que tenemos De lucha Y adaptación Siga triunfando Este próximo año A nombre de toda la familia De C&C Y de mío propio Les deseo Un excelente Y feliz año nuevo ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad para todo el mundo! ¡Feliz Navidad! 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 Gracias.